La visión es vital para completar su destino en Cristo. En aquello que pueden hacer, Dios nunca lo hará. Él no trabaja en el ámbito de la posibilidad, sino en el ámbito de la imposibilidad. Tú trabajas en el de la posibilidad. Veamos la parte 3 de la vista panorámica de la visión. Encontrarás tu don. Escucha, todos tenemos uno, pero no sabemos qué, cuándo, dónde y cómo hacerlo. Toma lápiz y papel y toma notas. Ve el poder de Dios expresarse en tu vida. Ahora leeré Génesis 13, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, Por favor, no haya contiendas entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos parientes. Tu equipo no debería estar peleando. Y tú tampoco. Ahora escucha, ¿no está delante de ti toda la tierra? Sepárate pues de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Parafraseo. En resumen, dijo, no iré a donde tú vayas. Lot era un hombre. Y vio la riqueza de las llanuras. Y eso eligió. Muchas personas ignoran esta parte. Y Lot alzó, versículo 10, Los ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual era toda tierra de regadío, como un jardín del Señor, como la tierra de Egipto, como la entrada de Soar, antes de que el Señor destruyera Sodoma. Cuando oigas sobre Lot, estará en Sodoma. Si tú enfocas tu vista hacia algo que no es de Dios, pronto estarás del todo en ello. Completamente. ¿Comprendes? Tienes la misma capacidad. Si alguien va a la izquierda, tú ve a la derecha. Si alguien va a la derecha, ve a la izquierda. No te enfoques en nada. El Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, si la visión de alguien aquí no se está cumpliendo, debe separarse de algunas personas. Dicen una cosa y hacen otra. Y luego, dijo, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Eso eres tú, porque eres la descendencia de Abraham. Debes mirar al norte, al sur, al este y al oeste. Ver la visión de todos. Ver un campamento de Dios, uno, con diferentes tiendas de colores. ¿Comprendes? Un Israel con tribus. Ahora, terminaré esto. Toma nota de este punto. La visión es tu protección en tiempos difíciles. La visión es tu protección en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque producirá un surco que se convierte en el canal de la marea de Dios. Significa que Dios enviará un tsunami de bendición hacia ti. Correrá a través de algo para llegar a ti. La visión es tu protección en tiempos difíciles. Producirá un surco que se convierte en el canal de la marea de Dios. Cuando comencé a predicar, dijeron que no estaba llamado a hacerlo. Yo dije, está bien, pero no escuché lo que dijeron. Podían decir lo que quisieran. Dijeron que no tendría nada porque era muy diferente. No era homilético ni hermenéutico. Mucha gente dijo que era superficial. Dije, entonces, ¿por qué vienen a verme a mí y no a ti? Eso no les gustó. Dijeron, eres uno de esos de Copenhague. ¿Alguien recuerda eso? Copenhague. Y cuando dijeron eso, pensaron que me lastimarían o dañarían. Pero dije, ¿me comparan con un Copeland y un Hagen? Gracias. Eso fue un gran honor. Dijeron, te estamos criticando y no te das cuenta. Y pensé, son unos verdaderos tontos. Fueron tiempos difíciles. Robaron mis ofrendas. Me quedé sin gasolina, conduciendo a las 2 de la mañana. Pero en 47 años no he tenido deudas. Era rico, pero lo di todo porque pensé que debía ser pobre. Estaba dispuesto a eso porque ya era salvo. Me crié pobre. No tenía problema con eso. Mis papás hicieron lo mejor. Katy dijo, está bien, el dinero nos está matando. A mí en especial. Cuando puedes comprar lo que quieres, sorprende cómo se distorsiona la mente. Porque el dinero te controla. No olvido la primera vez que me dieron una ofrenda. Dije, no puedes pagarme por predicar. Él dijo, no te estoy pagando. Es una ofrenda de amor. Dije, ¿qué? Una ofrenda de amor. ¿Qué es eso? Dijo esto. No sabía qué era. Sabía dos oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y Padre nuestro que estás en los cielos. Solo conocí a dos predicadores. Al Papa y a Billy Graham. En serio. Era todo lo que sabía. Y no tuve tiempo de desaprender. Pero cuando di el paso de fe, en tiempos difíciles no presté atención. Me llevaban a reuniones y no tenía dinero. ¿Por qué lo había donado todo? En serio. Cuando digo todo mi dinero, hablo del dinero de Jodie. Saqué todas sus monedas de la alcancía. En serio. Increíble. No me querían a mí, pero sí al dinero. Esa es solo la verdad. Y el diablo dijo, ¿qué piensas de eso? Dije, bueno. Ayunaré, gracias. Me diste la idea de ayunar. El diablo decía, este hombre debe alimentarse. No hace nada de lo que intento que haga. No me daba cuenta del poder que tenía, pero yo estaba absorbido por la palabra de Dios. Todos querían que tocara y cantara, pero dije, no, no. Gracias. Aprecio que quieran escuchar, pero escuchen esto. Esta es mi constitución. Debo averiguar qué es mío. Fue difícil. Llegaba a casa y Kathy decía, perdiste peso. Decía, sí, he ayunado. Ayuno forzado. Pero antes de llegar a casa, siempre, no a veces, siempre, sabes, hoy sé que eran ángeles. En ese momento no lo sabía, pero alguien siempre llenaba mi auto con gasolina y algunos me decían, no sé por qué hago esto, pero ten 400 dólares. O 700. Claro que en aquel tiempo, en el año del 76, era mucho dinero. Y decía, mira esto, Dios me cuida. Sí. Yo solo agradecía. Necesitaba una camioneta. No lo olvidaré. Y Jules, ¿lo recuerdas? Esto fue en el 82. Yo oraba por una. Dios mío, ¿por qué había conseguido cintas de cassette? Compré 100 cintas. Y pensé que durarían meses. Estaba en Donaldsonville, Louisiana, con Don y Aileen Williams. Él me dio una cinta y vendí alrededor de 100 en dos minutos. Pensé, Dios mío, ¿qué pasa? Don dijo, quieren escucharte. Usa las cintas que tengo en blanco. Entonces busqué dónde comprar cintas. Nunca pensé que se venderían. Nadie querría escucharme. Ellos pensaban que no tenía visión, pero no sabían lo que estaba viendo. Ellos veían algo y yo otra cosa. No predico con las manos extendidas, sino levantadas, porque de ahí viene mi provisión. ¿Comprendes? Así que fue un tiempo difícil, pero nadie lo sabe. Solo seguí adelante. Sí. Recuerdo que prediqué para un hombre llamado Frank Bailey hace años. Era una iglesia de piqueteros. La gente que iba a esa iglesia era piquetera. ¿Recuerdas, Randy? Ellos decían, somos la asamblea de Dios, esto es nuestro. Pero Frank también lo era. No estaba en contra de eso. Estaban enojados porque el distrito no autorizó lo que querían, pero lo tomaron porque requerían la iglesia. Así que caminé entre ellos y solo sonreía. Pensé, el Señor derribará sus letreros. Hice un avivamiento en Transcontinental y recuerdo que empezó a llover muy fuerte. Llamé a la gente y, escucha, el agua cubría nuestros pies. Yo oraba por la gente, Dios los derribaba y ellos flotaban. Pensé que alguien los sujete antes de que sean arrastrados. Cuando hay inundaciones repentinas, se inunda rápido. Debemos ser cuidadosos y bombear cada gota de lluvia porque está debajo del nivel del mar. Así que creo que oré por ese hombre. Jules era abogado. Y también era ateo. Creo que es lo mismo. Entonces dije, Dios... Sí, yo no sabía que era ateo. Jules fue salvo en el patio. Dios trabajaba muy bien con los ateos. Para cortar la historia, dije, necesito una camioneta. Entonces el señor le habló a Jules y él compró una Dodge en 1982. Dios mío. Dimos un paseo y dijo que debía parar en una agencia de Dodge para conseguir una pieza de auto. Yo dije, está bien, vamos. Entré, vi esa camioneta y pensé, aquí está mi visión. Y Jules dijo, ¿te gusta? Dije, creo que es increíble. Dijo, no solo lo creas, ten las llaves. Quería besarlo. Pero no beso, hombres, aunque Jules sí lo hizo, pero me limpié. Es que tenía los labios húmedos. Me sorprendió, amé esa camioneta. Luego contraté a Fritz Brown. ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás? Veo que estás allá atrás, sí. Entonces contraté a Fritz y me decía, jefe, yo puedo conducir por la noche. Así que él conducía y hablábamos de la palabra, pero una vez estaba muy cansado y dije, Fritz, me recostaré. Él dijo, muy bien, jefe. Y escucha, no pasaron ni 15 segundos y el señor dijo, despierta, Fritz te matará. Cuando desperté, Fritz estaba cabeceando. Dije, Fritz, detén la camioneta, hijo, acuéstate, prometo que llegaremos a casa. Viajamos por mucho tiempo, ¿verdad, Fritz? Y las historias de Fritz, ¿las conoces? Fritz quería moverse en el Espíritu Santo, como yo. Dijo, quiero moverme así. Dije, sí, puede suceder. Le decía, no dejes que mi batería se descargue, siempre carga baterías nuevas para mí. Él decía, muy bien, entendido, jefe. Entonces, el pastor asistente en West Monroe, no recuerdo su nombre, dijo, ¿puede el hermano Fritz llevarme a la iglesia? Dije, claro. Y pedí a Fritz que lo hiciera. Fritz llevaba mi paquete de baterías en el bolsillo y su pierna comenzó a arder. El pastor pensó que era Dios. Y dijo, el señor te está diciendo que tu pierna está ardiendo. Entonces, Fritz frenó el auto, y se dio cuenta de que una moneda estaba tocando las baterías. Cuando hablé con ese hombre, dijo, es un poco extraño, ¿no crees? Dije, sí, pero está lleno del espíritu. Fue un tiempo maravilloso, pero hubo momentos difíciles. No fue fácil, la visión es tu protección en tiempos difíciles, porque sabía que iba a suceder. Produjo un surco y Dios comenzó a bendecirnos. Recuerdo que alguien me dio un cheque. Nunca lo miré. Pero era un cheque. El señor dijo, detén el auto y míralo. Fue la primera vez que me dieron 500 dólares para mi ministerio. Casi me desmayo. Entonces, salí del auto y puse el cheque frente al faro prendido. Y un policía se detuvo y dijo, ¿qué haces? Dije, mira este cheque. Dijo, ¿qué? Dije, son 500 dólares. Soy predicador. Me dieron 500 dólares. Dijo, genial, ahora debes salir de la carretera. Alguien puede matarte. Entonces, mis ojos se llenaron de las lágrimas y dije, Señor, siempre cuidas de mí. Él dijo, siempre lo haré. Benny Hinn y yo, contaré unas historias y terminaré. Año 79. Parkersburg, West Virginia. Festival de Jesús. Yo era el orador nocturno y Benny Hinn el diurno. Era cuando tenía el cabello largo y lo movía para un lado y lo movía para el otro. Sabes de qué hablo. Me gustaba como decía, ¿qué tenemos hoy aquí? Decía, ¿qué hay de nuevo hoy? Me gustaba predicar con él, fue una bendición. Kathy dijo, ya no saldrás de la casa sin dinero, no estás comiendo. Me aseguraré de que lleves 50 dólares. Entonces fui a predicar a Parkersburg. Al lado de una montaña. Y vendían unas hamburguesas en paquete por 5 dólares, ya sabes. También traía papas. Había un hombre y el Señor dijo, dale todo tu dinero después de que pagues. Dije, estaré aquí tres días y no tengo nada. Dijo, haz lo que te digo. Y lo hice, me acerqué y dije, Señor. Él lloraba. Y dije, no se rinda. Aquí tiene aproximadamente 45 dólares. Él no podía creerlo. Su vida cambió. Él me escribió después. Y dije, bueno, otro ayuno forzado. En esta montaña, cada quien tenía un pequeño escenario porque la gente quería hablar con nosotros. No había una habitación de oradores, era una montaña. Solo servían sándwiches de carne, también se conocen como sloppy joes. Y son muy calientes. Y a mí me encanta el hielo. Amo Inglaterra, pero odio que le digan tierra de las bebidas calientes. Siempre pido un poco de hielo aparte y me dan dos cubos. ¿Habrá escasez de hielo? Dos cubos. Solo dan en las sodas, pero bueno, yo prefiero el hielo. Entonces, todos ahí, estaban comiendo. Yo tenía hambre, pero dije, estoy bien. Sentí que el Señor me llamó a ayunar. Pero la verdad es que no tenía dinero. Así que subí a predicar y al regresar, escucha, nadie vio esto, pero encima de mi escritorio había algo de carne. Era pastel de carne con puré de papas. Todos comían su sloppy joes, pero yo tenía esa carne y una soda con hielo triturado. Benny no recordará esto porque fue hace mucho tiempo, pero dijeron, ¿de dónde salió eso? Dije, no lo sé. Dije, ¿alguien vino? No. Y alguien dijo, ¿me das un poco? Dije, no. Come lo tuyo. Bebí la soda y fue delicioso. En esos días no enseñábamos, gritábamos, predicábamos y la saliva salía volando. Siempre escupíamos por todos lados al predicar. Y a la gente no le importaba, no decía nada, no les disgustaba, ¿comprendes? Pasó durante tres días y han sido mis mejores comidas. Nunca supe quién me las dio. Siempre pensé que fue un ángel. Ocho años después, me iba un poco mejor y fui a predicar a un granero en Virginia. Una mujer se acercó con su esposo y dijo, ¿cómo está, Jesse? Dije, estoy bien, ¿cómo está usted? Ella dijo, ¿le gustó mi comida? Le dije, ¿qué dijo? Ella dijo, ¿le gustó mi comida? Ahora, nunca solía ir a la mesa de mis libros y cintas. No tenía mucho, solo unas pocas cintas. ¿Le gustó mi comida? Dije, ¿su comida? ¿Era usted? ¿Fue usted? Y después dijo, sí, lo vi. Yo tenía un camper y fui con mi esposo a ese festival en el 79. El señor dijo, alimenta a ese hombre y no se lo haga saber. Dije, es la mejor cocinera que he conocido. Ha sido la mejor comida. ¿De dónde sacó ese hielo? Dijo, tengo una máquina. Dije, ¿sabe qué enojó a mis compañeros? Que no les di ni una pizca de todo ese hielo. Hacía mucho calor. Dios cuidó de mí. Fue difícil, pero él estuvo ahí. ¿Ves? Y entonces Dios comenzó a bendecirnos. Dije, ¿quiere algo? Tome cualquier cosa que esté en la mesa. Dijo, ¿le gustaría que le cocinar antes de irse? Sí. Dije, ¿tiene hielo triturado? Dijo, le traeré una bebida. Ella tenía unos 80 años. Miró por la ventana, vio a un chico y lo alimentó. Gracias, Señor. Era Dios cuidando de mí. Nunca vi lo difícil que era. Pensaba, creo que todo esto es parte de esto. Seguiré adelante. Toma nota, la visión invocará en ti una voluntad santificada y producirá el poder de la autodirección. La visión invocará en ti una voluntad santificada y producirá el poder de la autodirección. Escucha, tengo más de 9,000 solicitudes que aún no puedo atender. Y, no lo digo con orgullo, yo podría predicar todos los días en un lugar diferente los siete días de la semana. No lo digo con orgullo, pero es la verdad. Ahora, la gente dice, con tantas solicitudes, ¿cómo sabes a dónde ir? Dios mío, Él me envía a un lugar grande o a uno pequeño. No me importa porque no hago las cosas dependiendo de la paga. ¿Comprendes? No lo hago. Yo no cobro a las iglesias porque sé en quién he creído y estoy persuadido. Entiendo la autodirección. Mi visión me ayuda con la autocorrección a donde quiera que vaya. Cuando pienso en Canadá, pienso en Susan Kiley. Siempre. Las iglesias más grandes de Canadá me han buscado. Son inmensas, pero voy a la iglesia de Susan Kiley. Hay otra iglesia en Hamilton. No puedo pronunciar el nombre de este pastor porque él no es de Estados Unidos. Es como hablar en lenguas. Lo pronuncio como puedo y él responde. Supongo que está bien. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué tenemos un pacto? Entiendo el pacto. Cuando salgan de la iglesia, vean el versículo que está en la parte superior. Es Salmos 89-34. No profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Y dije, guardaré mi palabra como Dios lo hace. ¿Cómo lo haré? Con mi visión. ¿Cómo lo haré con mis socios? Con mi visión. Nadie donaría si no creyera en mí. La visión invocará en ti una voluntad santificada y producirá el poder de la autodirección. Sé qué, cuándo, dónde y cómo hacerlo. ¿Por qué? Cristo en mí. La esperanza de gloria. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. el Espíritu te guiará a toda la verdad. No a alguna, sino a toda la verdad. Si Jesús es el camino, no te perderás. Si es verdad, no serás engañado. Y si es vida, el diablo no te matará. Así que, no importa lo que haga, no niego lo que hace, niego su derecho a afectarme. La visión te dará coraje, coraje para defender lo correcto. tu visión debe pisotear las emociones y sentimientos porque los grandes pensamientos de Dios son imposibilidades. No me muevo por lo que siento, me muevo por lo que creo. Escucha esto, tenemos cosas que hacer y debes saber correr. Dios te dirá, ve, cuando hay un movimiento la visión crece y es mejor. La completarás. Escucha, este año esperamos un movimiento mucho más grande del Espíritu Santo en la conferencia Visionary en esta semana, comenzando el jueves 11 de julio a las 7 p.m. y el viernes 12 de julio a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Escucha esto, el registro y la entrada son gratis. Siempre lo serán. Si no puedes estar aquí, aunque deberías, puedes ser parte de esto ya que lo transmitiremos en vivo en todas nuestras plataformas de redes sociales. Solo visita nuestro sitio web jdm.org para averiguar cómo hacerlo. Serás bendecido y este libro es probablemente el libro más popular que he escrito en toda mi vida. Se llama Cielo, encuentros cercanos del tipo de Dios y sucedió en el 88. Consíguelo si no lo tienes. Escucha, hemos reimpreso este libro incontables veces. Agotamos muchas impresoras, imprimimos miles y miles alrededor del mundo. Habla de mi viaje sobrenatural al cielo y encuentros milagrosos que he experimentado. ¿Cómo lo obtienes? Ve a jdm.org y consíguelo. Escucha, ¿cómo sabes que es verdad? Léelo. Te sacudirá hasta los zapatos. En serio, te sacudirá porque es una realidad viviente y una bendición. Cielo, encuentros cercanos del tipo de Dios. Socios, gracias. Espero decirlo lo suficiente. Oramos por ustedes a diario. Y lo digo en serio, agradecemos su maravillosa ayuda, no solo su gran y fiel aporte financiero, sino su preocupación. Confían en nosotros y oran por nosotros. Les agradezco mucho. Necesitamos más socios creyendo en Dios. Sé que ya tenemos muchos, pero cuantos más haya, más trabajo podremos hacer. Compraremos más tiempo en televisión y visitaremos más lugares. No me importa hacer el trabajo, no me importa en absoluto. Muchos dicen, nunca te detienes. Bueno, no tengo tiempo. Dios ha sido muy bueno y generoso. Cumpliré 75 años. Cuando veas esto, ya los tendré porque los cumplo el 9 de julio, así que ya tendré 75. No sé cuándo veas esto, pero esa es mi fecha, así que ver esto te bendecirá. Estoy en el camino para Jesucristo. Espero que hayas disfrutado la conferencia Visionary del año pasado, la vista panorámica de la visión. Puedes encontrar los mensajes completos en jdm.org y también en nuestra aplicación. Siempre es una bendición y un honor ministrarles de todas las maneras que podamos. Lo digo en serio. Los veo la próxima semana con un gran programa titulado Un corazón alegre hace bien como una medicina. Será divertido, será hilarante y habrá revelación en él. No te pierdas mi conferencia Visionary te ministrará. Gracias por ayudarme a alcanzar a alguien hoy y a salvarlo también. Hasta la próxima. Los veo pronto. Bendiciones. Adiós. El libro más vendido de Jesse Duplantis El Cielo Encuentro Cercanos El Tipo de Dios ya está disponible en español. En este libro Jesse comparte sus encuentros espirituales milagrosos incluyendo su viaje sobrenatural al cielo en 1988. Te animará cuando él le cuente las cosas maravillosas que el Señor tiene reservadas para usted en el cielo y aquí en la tierra. Visite jdm.org y solicite su copia hoy. Hoy en día la gente busca un significado un propósito paz y autenticidad. En un mundo bombardeado por voces e información los ministerios Jesse Duplantis están decididos a atravesar el ruido y proclamar lo que cada corazón anhela. Las buenas nuevas de Jesús. Te pido que conozcas a mi amigo. Esa es la pasión que nos impulsa a confiar en Dios y romper las barreras en los ámbitos de lo imposible. Solo así seremos capaces de alcanzar a un planeta entero, un alma a la vez y ayudarle a experimentar el amor transformador de Dios por sí mismo. Lo lograste. Lo lograste. Lo lograste. ¿Fue fácil o fue difícil? No, 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 no. Si no conoces a mi Jesús, ¿me darías el honor de caminar contigo al trono de Dios? ¿Estás listo para creer lo increíble? ¿Recibir lo imposible? Es posible en mi nuevo libro, Cree. Serás desafiado a creer en la palabra de Dios sin compromiso para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Es hora de desbloquear tu fe en las promesas de Dios y creer la verdad del Evangelio. Por tu donación de 5 dólares o más, puedes recibir tu copia física o descarga digital de Cree en jdm.org. Es hora de hacer que tu fe funcione. Ordena tu copia hoy y también recuerda creer. Descarga nuestra aplicación gratuita con contenido en español e inglés. Tendrás acceso instantáneo a los mensajes ungidos de Jessy y Kathy. Ve nuestro programa de televisión. Accede a la Biblia. Muchos capítulos incluyen contenido relacionado con lo que estás leyendo. Mira eventos en vivo y chatea con otros. Descarga mensajes de audio y escúchalos en cualquier momento. Puedes donar desde ahí mediante unos pasos sencillos. Descarga la aplicación de JDM hoy. ¿Me estás viendo? No podía saberlo. No podía saberlo. Los ojos de este tipo estaban así. No podía saberlo. Y entonces Christine, su hermana, dijo, te está viendo a ti. Yo dije, pero un ojo te ve a ti. Ella dijo, solo uno de ellos, el otro te ve a ti.